Hoy tenemos una pregunta realmente difícil, ¿por qué quieren hacerle daño a Cristo que hace tanto bien? Es que es impresionante en el Evangelio de hoy, como el capítulo 12 de San Mateo nos ofrece este pasaje, en el que por una parte se nos cuenta como se declara abiertamente la persecución contra Cristo y cómo Cristo sigue curando, sanando y haciendo el bien a las personas. La pregunta es, ¿por qué quieren hacerle mal al que hace bien? Tal vez suena como una pregunta demasiado ingenua, tal vez parece una pregunta demasiado infantil, pero como hemos dicho en otras ocasiones, a menudo los niños hacen las preguntas más profundas. Así que arriesguémonos a hacer esa pregunta de niño, ¿por qué quieren hacerle mal a aquel que hace tanto bien? Bueno, para tratar de responder, démonos cuenta cuál es el bien que Cristo quiere hacer en nosotros. Pronto nos damos cuenta que Cristo a lo largo de los Evangelios realiza distintas clases de bienes, trae distintos bienes a nuestra vida. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que Cristo sana enfermedades. Nos damos cuenta que Cristo ayuda a superar limitaciones físicas terribles, como por ejemplo, aquellos que son paralíticos de nacimiento o ciegos de nacimiento. Podemos decir que ese es un nivel de hacer bien. Y en ese nivel claramente nadie discute con Cristo y nadie quiere perseguir a Cristo. Lo voy a decir de otra manera, si Cristo se hubiera limitado solamente a hacer esa clase de obras, esa clase de bienes, nadie hubiera discutido con Él. Nadie lo hubiera perseguido nunca. Si se dedica solamente a curar, curar, sanar, sanar, curar, nadie lo persigue. De hecho, eso es lo que muchas personas siguen buscando en la religión y en Cristo. Cristo, arréglame mi problema. Ese es un primer nivel. Luego nos damos cuenta que Cristo quiere hacernos otra clase de bienes. Él no solamente es un sanador, no solamente es una fuente de milagros, es una fuente de sabiduría, es un predicador, es un maestro. Y Cristo como maestro, quiere también llevar una verdad preciosa a nuestra mente. Esa verdad preciosa en los evangelios aparece sobre todo alrededor de una expresión muy hermosa, el reino de Dios. Cristo quiere que el reino de Dios llegue a nosotros. Y Cristo trae el reino con sus obras, pero explicita el reino. Nos muestra que el reino ha llegado especialmente a través de su predicación. Su predicación es tan atractiva que las multitudes van detrás de él. El evangelio de Juan nos cuenta que algunos llevaban tres días detrás de él, hasta el punto de quedarse sin alimentos. Ese es otro nivel de bien que Cristo hace. Otro nivel todavía superior, es que Cristo perdona pecados. Cristo nos reconcilia, Cristo nos sana, Cristo nos libera del poder del demonio. Es absolutamente extraordinario también en eso. Y el nivel tal vez más alto del bien de Cristo, es sobre todo conducirnos a una verdadera y renovada alianza con Dios. Esto es lo que Él logra en el Calvario, cuando su sangre preciosa se convierte en la sangre de la nueva y eterna alianza. Entonces, Cristo sana nuestra mente, Cristo sana nuestros cuerpos, dije primero. Cristo sana nuestros cuerpos, Cristo ilumina nuestra mente, Cristo perdona nuestros pecados, Cristo nos libera del poder del mal, Cristo nos lleva a la unión con Dios. Todo eso, todo eso que acabo de mencionar, es la montaña preciosa del bien que Cristo hace en nuestras vidas. Y mientras que la base de esa montaña, lo básico de esa montaña, que es la sanación y la curación, todo el mundo lo desea, no necesariamente todo el mundo quiere los otros bienes, porque los otros bienes empiezan a traer un compromiso de parte nuestra. Por ejemplo, uno de los bienes que Cristo quiere traer a nuestra vida, es arrancarnos del poder del mal. Pero arrancarnos del poder del mal significa derribar ídolos. Y sucede que a veces amamos nuestros ídolos, amamos nuestras mentiras. Las ventajas del pecado nos tienen seducidos, embaucados, engañados. Entonces no queremos salir del pecado. O a veces nos gustan las ventajas que el pecado que otros cometen traen para nosotros. Pensemos por ejemplo en las personas que están en la industria del pecado. Una persona que está recibiendo millones y millones de pesos por la industria del aborto, no quiere que el aborto se acabe. Una persona que recibe gran popularidad o gran fama, vendiendo mentiras, no quiere que sus mentiras sean descubiertas. Entonces si yo tengo una industria, si yo tengo toda una empresa a base de meditación trascendental, pues yo no quiero que se me acabe mi negocio. Es ahí donde empieza la persecución. En resumen, la gente persigue a Cristo, no por los bienes elementales que Cristo realiza, sino porque los bienes más grandes que Cristo quiere traer a nuestra vida, son bienes que implican la caída de los ídolos y la caída de los ídolos es algo que daña negocios y utilidades y es ahí donde hay conflictos de interés y es ahí donde Cristo se vuelve un estorbo y es ahí donde viene la persecución contra Cristo. Quedamos advertidos, queridos amigos.